¡Suscríbete al canal! 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 y después también de el daño que haga el reno con esto va cargándose los diferentes poderes no o sea que va cargándose cuanto más daño recibe y cuanto más daño va haciendo o sea que por eso que está acá adelante sí que se activa más rápido entonces acá en este caso como puede ver acá si yo pusiera en este caso a primadona no en esta posición de acá aplicar que yo por ejemplo vamos a sacarlo a él no lo saco a él y pongo a primadona acá que es una sanadora perfecto pongo como guarda y lo voy a dejar ahí guardado perfecto no entonces ahora cualquiera que se enfrente conmigo si el que me enfrenta a mí por ejemplo tiene esta 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 situación no no con él lo voy a cambiar porque acá tiene un héroe de paga lo voy a hacer con él es normal y no voy a buscar una que tenga ahí está por ejemplo esta situación de acá no observen que acá tenemos en este caso una primadona en esta posición fíjense que yo acá para atacarlo tendría a mi mata demonios pero qué es lo que va a suceder que él al tener él acá a primadona mi mata demonios va a saltar directamente hacia ella entonces él como no tiene nadie que salte líneas todos van a quedarse en su posición los enemigos no se va a mover ninguno pero acá éste sí que se va a mover el mío va a saltar directamente a la parte trasera es decir a esta zona de acá va a empezar a pegarle a su primadona su primadona va a empezar a activarse va a empezar a curar a curar a curar y voy a terminar perdiendo por qué bueno porque yo mi primadona al estar en esta posición como ustedes pueden ver ellos no tienen nada en el enemigo no tiene a nadie que salte y que me la activa mi primadona entonces mi primadona va a tardar en activarse va a activar primero la de él entonces va a curar primero la de él lo va a llenar de vida y la mía va a tardar mucho en activarse ya que mi mata demonios lo van a matar muy fácilmente no tiene que ver mucho esta explicación con lo que tiene que ver con el cuero de mar ahora vamos a ver directamente espera que voy a cambiar esto acá voy a dejarlo como estaba tiene que ver mucho esto con lo que les decía antes con lo que tiene que ver con en este caso con con mi cuero de mar vamos a ver acá en el desafío limitado dos mil años más tarde vamos a verlo voy a utilizar acá en esta en la primera batalla no no es la formación que tienen que llevar esto no es una guía para pasar para pasar simplemente es para mostrarles en este caso que que él al ubicarlo en la última parte donde no va a recibir daño observen que no va no va no va a curar aunque podría curar si lo llevo de hecho pero para que el cure tendría que llevarlo en esta posición o en esta posición no va más o sea si lo pongo adelante me lo van a matar necesito llevarlo acá en esta posición o en esta de acá no observen lo que va a pasar ponemos desplegar fíjense que todo el daño van a estar recibiendo lo acá estos tres de acá adelante es decir ellos tres pero él no va a estar recibiendo prácticamente daño entonces no se va a activar no va a curar opciones que aunque está en la batalla no cura a nadie observen sigue pegándome los los enemigos tengo que tirar esto sí o sí para que no me maten y fíjense que en ningún momento recupera vida no siendo que aunque él está dentro de la partida no me está cargando de vida bueno porque está pasando eso porque obviamente no le están pegando y acá por ejemplo en todo lo que tiene que ver con esta pantalla con la pantalla número uno no se va a activar el siguiente vamos a poner acá voy a curar voy a utilizar el poder este acá y a tirarte acá está el costado fíjense observé que no recupera en ningún momento vida él no le están pegando y él no lo está curando voy a tirar esto porque si no me van a liquidar igual me van a matar pero bueno como les digo no va a curar ahí está y le va a pegar y luego a terminar de matar no ahí está como pudieron ver y nunca nunca curó no bueno porque por la posición en la que en la que estaba dentro de lo que es la formación no está por la posición no observen donde está en la última posición como yo les había dicho antes mientras más lejos de la acción esté más tiempo va a tardar en activarse si nadie le pega no se activa y por eso es que no cura ahora vamos a ver con otra con otra con otra de las de las etapas a ver si lo puedo utilizar en otra etapa como para ver si acá acá por ejemplo si bien va a quedar en estado en esta posición creo que más alejada acá creo que si podría curar porque en algún momento creo que vienen los enemigos un poco desparramados y creo que van a atacar a la parte de atrás y que vamos a verlo acá si no pasamos a la siguiente para verlo mejor bien acá fíjense de vuelta la misma situación están atacando adelante no están no están atacando acá atrás no 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 sirve para activarlo a él voy a hacer esto acá se acaba de depender sí o sí de lo que es ella no pero que es la sanadora porque como ven él no me va no me va a devolver vida porque no está recibiendo daño como les decía no voy a curar si yo con toda la vida la siguiente pantalla no acá tampoco en ésta tampoco me está me está sirviendo de ejemplo creo que tendría que seguir a la siguiente pantalla para que lo vean muy claro no porque como ven acá tampoco me está atacando nadie acá no yo necesito si o si que alguien me ataca acá para que él pueda ir devolviendo salud no me voy a hacer esto acá para atontar un poco estos meto daño acá atrás y ven primavera también fíjense miren lo que es estos tardan muchísimo en activarse no porque obviamente acá estoy teniendo un héroe de menos que es exactamente él no si bien quizá la pueda pasar a la pantalla la verdad que no está haciendo práctico realmente no podría haberla pasado mucho antes a la pantalla mucho más fácil sin estar sufriendo tanto como vieron ustedes la vida que tengo es siempre es ahí no con un hilo no estamos salvando no bien a ver acá vamos a ver si acá me acabo a pasar lo mismo no nadie ataca en el fondo entonces obviamente también acá creo que acá está así ya me la voy a poder pasar no porque como pueden ver va a costar demasiado no con uno menos activo acá ella por la parte no tiene no tiene estúnel tampoco como para poder quizá dejarlos a todos quietos por lo menos un segundo no que quizá no quizá no me sirva para curar pero que me dé unido por lo menos pero ni siquiera eso no y me meto daño con ella para sacar a prima donna y acá me parece que no acá me lo van a liquidar así como pudieron ver acá no nos sirve para esta pantalla porque muy alejado no nos sirve para esto vamos vamos a ver en la siguiente en la siguiente etapa acá en las tres acá creo que acá creo en esta si por ejemplo lo van a ver bien que acá se puede activar no si bien como les digo este simplemente para que vean cómo activarlo no es la formación que tienen que llevar lo voy a meter igualmente dentro de la formación no a esta voy a llevar que esa formación no es la que recomiendo obviamente esta formación pero es simplemente para que vean cómo se activa o no acá fíjense que acá él va a recibir daño miren dónde está entonces acá si va a empezar a curar él no vamos sirviendo en este caso observen fíjense por ejemplo ella aunque le habían sacado vida fíjense que la volvió a recuperar eso quiere decir que está funcionando lo que hizo no acá le voy a pegar estos para que dejen de pegarla a ella voy a curar ahí y voy a tirar esto bien ahí está perfecto que se peguen bien observen acá que también van a venir de todos lados a pegarme acá obviamente también a ella le a lo que es en este caso escudero de mar le van a pegar así que obviamente acá se va a activar más rápido no voy a meter daño ahí meto daño ahí bien perfecto ya cada vez menos voy a pegar estos de acá atrás para que no me la maten en este caso arrastradora curamos y ahí dejamos que se vayan pegando bien acá creo que se vio bien en claro que como fue curando porque fue recibiendo daño en la otra fíjense que donde no recibió daño no curaba acá se vio claramente que sí al curar no al recibo daño empezó a sanar no ahí está voy a sacarme de este caso al cabezón este primero de atrás ahí está chau bien fíjense ahí como recuperó vida recién sin que haya curado nada recuperó vida porque porque le están pegando acá adelante está recibiendo ahí entonces se va activando ahí tengo que decir así curar vamos a tirar esto acá atrás para tirar la torre sacarlo un poco de vida bien perfecto tiro la otra torre ok acá no pasamos ah bueno si capaz que si no sé nanito 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 ahí a la vista tenemos que tratar de engancharlo bien no lo engancho ahorita vamos a tirar esto acá como para sacarnos un poco observan que todo el tiempo está recuperando vida primadona por qué bueno porque lo va curando justamente el cuero de mar no siempre va va curando los que menos vida tienen obviamente no ahí está por eso es que no estamos tan jugados con la vida constantemente como si estaríamos jugados si lleváramos otro personaje vamos a la partida te vayan fijándose en la vida cómo va recuperando vida de algunos de los héroes no aunque quizás no cure van recuperando la vida igualmente no porque tengo que curar y hacer a la tortuvisión por web esta pantalla no sé si la voy a pasar con esto porque realmente necesito necesito daño pero bueno ya lo vamos a hacer igualmente con esto simplemente para que vean cómo cómo se activa no en este caso la curación de ella no de cuero del mar no bien perfecto ya ahora simplemente me queda curar a esta ni nada más no fíjense ahí recuperó vida fíjense ahí recuperó vida y recuperó toda la vida no por lo mismo porque también están pegando entonces el termen eso no lo podemos meter eso ahí y finalmente me sirvió la formación pero no la recomendada como les digo no pero bueno acá se vio bien claro con esta con esta etapa con la etapa número número 3 en este caso se ve bien claro que cuando recibió daño empezó a activarse la curación así que bueno espero que haya quedado claro el ejemplo no vimos cuando no en este caso en estas dos no nos sirvió no recibía daño no se activaba la curación en la tercera pantalla como vemos recibió daño porque venían enemigos de todos lados a atacar en las pantallas donde recibían donde no recibía daño donde venían enemigos frontales no bueno hay obviamente no se activaba así que bueno creo que quedó contestada la pregunta que me a que me hizo el amigo espero que haya quedado claro también para todos cómo se activan las dos poderes recuerden tenemos que exponer al héroe es decir no ubicarlos en el frente digamos prácticamente fíjense lo ubicamos acá en la tercera posición y ahí empezó a curar ella la dejamos acá en la última posición y si bien también empezó a curar fue porque obviamente los enemigos fueron atacar en estas posiciones de acá cuando atacaban simplemente en la posición esta de acá no recibían prácticamente daño el que estaba acá o el que estaba acá en este caso que nos quedaban en las otras pantallas nos queda primadona en esta punta y escudramar acá no recibían daño era muy tarde la curación que podíamos hacer y siempre nos terminean matando no así que bueno espero que te haya salido que te haya gustado si te gustó si te gustó si te gustó si te sirve como reglaje como comentario acá abajo si no te suscribes te manda un gran salto rojo que está apareciendo por acá y suscríbete papá yo soy ya el que también tenemos con nadie en el próximo vídeo chau